Gritos de júbilo No es con ejército No es con fuerza Sino con su santo espíritu Sino con su santo espíritu No es con ejército No es con ejército No es con fuerza Es con su espíritu Sino con su santo espíritu Sino con su santo espíritu Diga al débil Diga al pobre Diga al triste Por la sangre de Jesús Diga al débil Fuerte soy Diga al pobre Rico soy Diga al triste Alegre estoy Por la sangre de Jesús Yo venceré Yo venceré Con su espíritu Yo venceré Diga al triste Yo venceré Yo venceré Con su espíritu Yo venceré Yo venceré Yo venceré No es con ejército No es con ejército No es con fuerza Es con su espíritu Sino con su santo espíritu Sino con su santo espíritu No es con ejército No es con ejército No es con fuerza Sino con su santo espíritu Sino con su santo espíritu Por eso decimos Y diga al débil Fuerte soy Diga al pobre Fuerte soy Diga al pobre Diga al triste Fuerte soy Diga al pobre Fuerte soy Diga al pobre Rico soy Diga al triste Alegre estoy Por la sangre de Jesús Yo venceré Yo venceré Con su espíritu Yo venceré Yo venceré Yo venceré Yo venceré Con su espíritu Yo venceré Yo venceré Yo venceré Yo venceré Yo venceré Con su espíritu Yo venceré Yo venceré Lo que yo Yo venceré Yo venceré Yo venceré Puré Diga al pobre, rico soy Diga al triste, alegre estoy Por la sangre de Jesús Diga al débil, fuerte soy Diga al pobre, rico soy Diga al triste, alegre estoy Por la sangre de Jesús Yo venceré, yo venceré Con su espíritu, yo venceré Yo venceré, yo venceré Con su espíritu, yo venceré Gritos de júmeros Diga al drin Gracias por ver el video.